Música Yo entré a trabajar manteniendo 13 o 14 años en el 1 de noviembre de 1957. Había que saber play al revés porque todo lo que se componía dentro de esta máquina salía todo escrito al revés. Música Esta máquina en un tiempo fue considerada la octava maravilla del mundo. Tiene 7000 piezas, cumple tres funciones importantes. Una es componer, hacer el lingote en plomo y distribuir la matriz. Si uno agarrara el diario de lo que sería 100 años atrás y vea el diario de hoy, es lo mismo. Música Se trabajaba las 24 horas porque nosotros no teníamos mañana. O sea que en otros trabajos lo que no se hacía hoy se podía hacer más tarde o al día siguiente. Pero acá no. Música En la sesión linotipo había 26 máquinas. Total de mecánico éramos 22. Y esta máquina trabajó siendo aprendiz un cómico muy famoso rosalino que es Alberto Homedo. Que yo creo que esta historia no la sabe nadie. Hay una cosa que es real. Yo tengo quinto grado, no tengo. Yo tuve que luchar mucho, mucho contra mí mismo. Gracias a este trabajo yo supe lo que es viajar en avión, supe lo que es viajar en barco, en colectivo, vivir en hotel. Música Después cuando hacen el cambio de sistema, que sacan el plomo, yo fui, digamos, ya no tenía más nada que hacer en el diario. Y me vuelven a tomar para poder hacer el museo. Hoy estoy, digamos, a cargo del museo. Música Y estamos esperando que cuando se termine este problema de la pandemia, los chicos puedan volver a retomar la visita. Que yo creo que la gran mayoría se va muy conforme de lo que sería el museo. Único en toda Sudamérica. Así que esperamos y lo esperamos con los brazos abiertos a los chicos. Música Música